Esta es una producción de Grupo Fórmula. Fíjense que Yadira Carrillo se cambió el look porque dice que quiere sorprender a su esposo Juan. Ya ven que ella va cada semana a ver a Juan, su esposo, a Juan Joyado, que está en el reclusorio. Entonces ella cada ocho días va a verlo para, pues le lleva comida y cosas que él necesita. Y entonces se cambió el look porque dice que lo quiere sorprender. Se cortó un poco el pelo y se puso un colorcito más claro. Creo que se ve mejor con el color un poco más claro que tan negro. Miren lo que nos contó. Como cada sábado, Yadira Carrillo acudió al reclusorio norte a visitar a su esposo Juan Joyado, luciendo nuevo look de cabello más corto y con nuevo tono de tinte. Me corté el pelo. Ya tenía que cambiar con el look, por cierto. Me corté el cabello bien a gusto. ¿Y te lo pintaste? Sí, sí, sí. Pupi me lo pinta y me lo corta en su salón. Es un increíble, increíble y súper módico. Lo puedes, este, puedes estar atento a cuidarte el cabello, la piel, etc. Realmente es que es muy cómodo para mí traer el cabello. Se me acomoda mejor, así, más pequeñito, más chiquito. ¿Y qué te dijo Juan cuando te vio con este look tan guapo? Apenas lo va a ver ahorita. Mis cabellos pequeñitos. Pues sí, me corté, me corté con más. No es de los que te exige, querida, no, déjate el cabello un poquito. Bueno, no exigir, sino que te sugiera, oye, me gusta más de cabello largo. Sí, le gusta el cabello, le gusta verme con el cabello largo, pero respeta mucho mis decisiones. Y luego le gusta mucho ver también cambios. Y le gusta ver que me arreglo, que vengo y que siempre traigo como algo diferente, nuevo, las uñas de otro color, etc. También es importante que traigas también aquí a este lugar frescura, que traigas también cambio, que traigas alegría, que traigas energía, ¿no? Y yo a veces estoy sin energía en caso de lo que tú quieras, pero al llegar aquí tienes que levantar la energía para levantar la energía también a él. Aunque él también es un hombre de mucha, 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 muy buena energía, siempre muy positivo, muy religioso. La actriz no quiso opinar sobre el hecho de que Leti Calderón revelara que las autoridades mexicanas le han negado los trámites para obtener los pasaportes de sus hijos, Luciano y Carlo. No tengo comentario absolutamente ninguno, gracias, tengo que entrar ya. Oye, pero en este caso Juan es abogado, él no podría... Ella dijo que recurrió a un abogado... No tengo comentario, no tengo comentario del tema, porque no son temas que yo deba comentar. Ok. Les agradezco muchísimo, muy buena. La salud de Leti, que también ha dicho que el COVID no la dejó, le dejó secuelas y la ha cuidado, Lucianita, su enfermedad número uno. Qué belleza, cómo no, un amor, por supuesto, que se alivie muy rápido y le mando un abrazo. Y tiene un médico de cabecera precioso, un ángel de cabecera, que les vaya muy bien y que se recomponga rápido. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.